Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho, cómo te pagaré, oh Señor. Señor, rompiste mis cadenas, mi amor se ha desbordado y siempre te ofreceré. Mi alabanza, alzaré la copa de la salvación. Me invocaré tu nombre, mis ojos los ungiréis. Amante el pueblo, cómo te pagaré, oh Señor. Señor, todo el bien que me has hecho, cómo te pagaré, oh Señor.